Increíble como patina y todas las acrobacias que hace en estos espacios. Pudimos hablar con él, nació en Estados Unidos, pero a los 3 años comenzó a patinar y realmente lo hace espectacular. Un genio. Sí, ha competido en muchos lugares, en muchas provincias, dejando muy bien a Mendoza. Tiene tan solo 15 años de edad y hablamos con él en diálogo con Canal 7, dijo lo siguiente. Mi nombre es Jayvon Goodman. ¿Dónde sos Jayvon? Nací en Estados Unidos, pero a los 3 años me vine a vivir a Comendoza. Bien, ¿hace mucho que haces skatepark? Sí, desde los 3 años, hace más o menos como 12 años que estoy haciendo este deporte que me encanta. ¿Siempre con la patineta para todos lados? Sí, siempre. ¿Y cómo es tu vida? ¿Estudiás? ¿Por las tardes te venís aquí a este lugar? Entro en la mañana a la escuela y salgo al mediodía y después vengo acá a entrenarme porque me gusta mucho este deporte para las competencias. Todo este lugar es muy bueno. ¿Has competido? Sí, he competido muchas veces en distintas provincias. Todos se van motivando así, se van alentando entre todos y a poco te vas sacando el miedo y vas aprendiendo así.